Vamos a hablar Cuando estaba amaneciendo Relincharon los caballos Había llegado la fecha Era un 16 de mayo Cuando era el bucanero Que iba contra el centenario La gente en Parra y Chihuahua Ahí muchos lo dijeron Se apostaban sus parcelas Ganado y mucho dinero Confiaban en las pezuñas Del famoso bucanero Hay Carri, Santa Teresa Entre los barricastres Cien mil dólares se juegan Nadie lo podía creer Doscientas cincuenta balas Ese día iban a correr Y un saludo para Polo Michel Puro Denver, Polo ¡Échale paisano! ¡Ay! ¡Ay! El señor Beto Ramírez El señor Beto Ramírez Cuidador del centenario Le da las riendas al profe Corredor de aquel caballo Vaya y gana esta carrera Y lo respete al contrario Y lo respete al contrario El caballo del centenario Era del pueblo de Inder Mucha gente de Durango Esa carrera fue a ver Si le ganó a la rielera Porque ahora no ha de poder Cuando se abrieron las puertas Toda la gente gritaba Fierro cuando el bucanero Al centenario dejaba Venían moviendo las patas Que parecía que volaban Y puro magistral del oro durando Señor Oscar Solís ¡Aire va, cuñado! ¡Uh! Toda la gente en Paral La sorpresa se llevaba Faltaban unos segundos Y el centenario alcanzaba Cuando cruzaron la meta Con cuerpo en medio ganaba La música de la banda Escucha esta patreta Dos festejan el triunfón Otros se van con tristeza Se llevan al centenario Le jugará la coqueta ¡Aaah! ¡Aaah!